Da una mano Geki Ocian, abogado, le va a quedar a la bandeira, habilitado, la tiene la bandeira en el niño, con tiempo no, primero Robles, Robles al arco, gol, gol, de UTC de Cajamarca, se equivocó en el rechazo Geki Ocian, la dejó por ahí, esta vez el rebote no fue favorable, le dio al arco Robles, el argentino, quien es titular hoy por primera vez, creo que algo más puede hacer Prieto, Javier Robles, en 33 minutos lo había equiparado, UTC había perdonado, Alianza peligroso en el arranque, Javier Robles nos dice que estamos en el héroes de San Ramón, UTC de Cajamarca 1, Alianza Lima 0, aumentan, tienen repetición todavía, Ramón Mifling y Oscar del Portal. Yo creo que pudo hacer algo más Ferreira.